Harry Franco trae para ti, Bipolar Un día me amas y al otro día me odias Música nueva, nuevo track, lanzamiento exclusivo Saps Grupero y La Gorda Magazine Presentan a Harry Franco Con su más reciente sencillo, Bipolar Un día me amas y al otro día me odias Un día me escribes, pero es música nueva Y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Saps Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas